Hemos estado trabajando en el ingreso al campo de docencia y experimentación de la facultad. Lo que se ha hecho es una plantación con objetivos de jerarquizar el ingreso, por un lado, y también ofrecer un corredor biológico. Esto está dentro del marco del proyecto de forestación del CAMDOSEX, donde se va a forestar todo el perímetro del campo. En este caso se diseñó un corredor interno que tiene especies nativas, tenemos tala, manzano del campo y acaciavisco, que están plantadas desde el ingreso hacia el interior del campo, en distintos tramos, ofreciendo distintas alturas. Va desde una altura menor hacia una altura mayor, hacia el interior del campo. ¿Esta plantación continúa? ¿Tiene distintas etapas? Estamos haciendo plantaciones en otoño y en primavera. Esta es la tercera etapa que llevamos de ejecución del proyecto y en función de la disponibilidad de plantas vamos haciendo en cada época de plantación. ¿Y en el marco de este proyecto cómo surgió la posibilidad de que vengan los chicos de la Escuela San Ambrosio? Tenemos vínculo con una de las docentes que da producción vegetal en la escuela y entonces fue tratar de hacer como un práctico y un primer vínculo de los estudiantes de nivel secundario con la universidad y sobre todo muchos de ellos tienen intención de estudiar Ingeniería Agronómica, entonces muy contentos de participar de esta actividad. Por último, profesora, ¿cuál es el balance que hacen de este encuentro, de esta jornada de trabajo? Y nos parece muy positivo, como te decía recién, destacar el vínculo y la participación de que estas plantaciones se hagan con la participación de la comunidad. En este caso tenemos estudiantes de la Escuela Ambrosio Olmos, estudiantes de nivel secundario y también en otro tramo en este mismo momento se está ejecutando con alumnos de cuarto año de la carrera de Ingeniería Agronómica. Entonces nos parece muy bueno para ellos, por un lado, como una práctica, pero también para que se vinculen con la plantación y tomen noción, importancia para el cuidado posterior también.